La Luz del Mundo La Luz del Mundo La Luz del Mundo Ahora se hacen las víctimas Después de todo el acoso Que han tenido que soportar nuestras familias Después de todo el veneno Que han escupido sin tener pruebas No que ellas querían Dar la cara, pero la fiscalía No las dejaba Pues nosotros si tenemos pruebas Señala la publicación Sharon Guzmán, esposo de Xochitl Martín Primera mujer en denunciar a Nason Joaquín en California Señaló que el acoso se intensificó Porque los obispos de la iglesia Les han dicho a los fieles Que el proceso judicial y la sentencia Fueron injustos Les están mintiendo ¿Cómo te sentirías que te dijeran Que tu papá se sacrificó? ¿Se declaró culpable? ¿Por qué esta gente nos hará más daño? Dijo Guzmán en una entrevista Con Univision Guzmán, otro ex seguidor De la Luz del Mundo Quien se presentó para revelar Los presuntos crímenes cometidos En la Luz del Mundo También ha sido víctima de amenazas Después de la audiencia Contra el religioso Tienes los días contados, cabrón Ándate con cuidado hijo de Le escribieron Dos de las cinco víctimas Del autonombrado apóstol de Jesucristo Testificaron que han recibido amenazas De partidarios de la congregación religiosa Recibimos amenazas de muerte Y luego nuestras familias He sido acosada constantemente Por los miembros de la iglesia Declaró la víctima Identificada como Jane Doe Cinco Esta iglesia es peligrosa Más allá de lo imaginable Señaló en el tribunal La estadounidense Jane Doe Cinco Testificó que ella y su hijo Fueron secuestrados por agentes de Joaquín Para impedir que denunciara Ante la Fiscalía de California Me secuestraron en México Y había hombres armados Las 24 horas del día Los siete días de la semana Por meses Viví en constante miedo Temiendo por mi vida Relató Yo les digo a aquellos hijos de Belial No crean en mi palabra Si tú dices Nos está engañando de monazón Pero yo te digo Hijo de Belial Pregúntale a cada uno de ellos Pregúntale Pues si hermano Este Ricardo Mire Pues yo Yo quiero decirle a todos Estos hijos de Belial Este Que nosotros somos Legítimos Somos legítimos Hijos De Nazón Joaquín ¿Por qué digo legítimo? Porque fuimos engendrados Por él En el Evangelio Entonces Yo no voy a permitir Ni voy a dejar Que un Un hijo de Belial Venga y ofenda A mi padre Porque es mi padre Y lo digo Con mucho orgullo Y soy legítimo Hijo De Nazón Joaquín Entonces Ellos no pueden Venir a decirme Esto o aquello O esto están diciendo Esto está pasando A mi no me Esos hijos de Belial No vengas a decirme Quien es el Porque tu no lo conoces Pero nosotros La iglesia La luz del mundo Si lo conocemos Y es nuestro padre Aunque te duela Tu eres hijo de Belial Tu eres hijo del diablo Tu padre es el diablo Y el nuestro Se llama Nazón Joaquín Pues quiero decirles A estos hijos de Belial Que somos imitadores De Nazón Joaquín García Las obras Que nosotros hacemos Es porque Estamos nosotros Somos fruto De un buen árbol De un árbol bueno Pero yo te digo Hijo de Belial Pregúntale a cada uno De ellos Y es nuestro padre Aunque te duela Tú eres hijo de Belial Tú eres hijo del diablo Tu padre es el diablo Y el nuestro Se llama Nazón Joaquín García Somos imitadores De Nazón Joaquín García Pero nosotros Respondemos Con mansedumbre Y respeto Tenemos una respuesta Para ellos A unos y a otros Respetuosamente De manera Cordial Significa Que nos nace Del corazón Decirlo Le decimos Al mundo entero Le decimos Al mundo entero Le decimos Al mundo entero Vuelas Vuelas O no hermanos Este es de mi celo Hermano Lo que siento Ojalá que Dios Lo rayara de la tierra Hermano Estos hombres Que no han creído En el apóstol de Jesucristo Porque son hombres Dignos de muerte Dignos de muerte Porque ese hombre Santo Nos ha cuidado Con amor Podemos dejar Que esos envíos Nos perturban Nosotros Somos la obra de Dios Y tenemos Cielos Le decimos Al mundo entero Este es de mi celo Hermano Lo que siento Ojalá que Dios Lo rayara de la tierra Hermano Estos hombres Que no han creído En el apóstol de Jesucristo Le decimos Le decimos Al mundo entero Vuelas Porque son hombres Dignos de muerte Somos imitadores De Nazón Joaquín García Y cuando ellos Se burlen De nosotros Y nos vean Que no nos avergonzamos Ni que nos retiramos Ni que nos sentimos mal Sino que verán A una hermana O una hermana Que aunque humilde En su aspecto Levantará Bueno su rostro Y dirá Tú te burlas De mí Tú que te inclinas Ante un palo Tú ignorante Tú miserable Te burlas De mí Somos imitadores De Nazón Joaquín García Que aprendamos A cazar Esta clase De zorras Aprendamos A cazar A esta Clase De espíritus Que hermanos Nosotros Sepamos Destruir Estos malos Espíritus Somos imitadores De Nazón Joaquín García Este es el consejo Para la iglesia De Dios En esta mañana Hermanos Que aprendamos A cazar Esta clase De zorras Aprendamos A cazar A esta Clase De espíritus Que hermanos Nosotros Sepamos Destruir Estos malos Espíritus Dice el espíritu De Dios A ellos Aborrezcolos Con perfecto Odio Somos imitadores De Nazón Joaquín García Somos imitadores De Nazón Joaquín García Somos imitadores 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 De Nazón Joaquín García Somos imitadores De Nazón Joaquín García